Partido amistoso en la pantalla de Goli se enfrentaban a cuarto turno en Platense, Deportivo Alianza ante Deportivo Tachia en duelo venezolano, ahí los vemos a los muchachos en el protocolo Gonza, el árbitro del encuentro que también estaba haciendo su debut. Pasamos a las formaciones, Deportivo Alianza con Torres en el arco, Moreno, Dagraka, Domínguez, China, Canales, Bernal, Martín, Díaz, dirige tácticamente José Valles, le costó mucho a Deportivo Alianza el hecho de no tener un arquero de oficio en el sentido de que rotaron en el arco y que los jugadores que ocuparon ese puesto no son precisamente arqueros sino que estaban ahí improvisados en el arco, son jugadores de campo el 3-3-1. Y acá Deportivo Táchira que respondía con Carrillo en el arco, Gómez, Baez, Rangel, Venegas, Mesa, Salas, Urbina, Chacón, Largo, Rodríguez y Jefferson Guerrero. Otra muy buena presentación de Táchira, el 2-4-1, venía de ganarle en otro amistoso a Venecia. Acá completó las 3 Gs, ganó, gustó y goleó. Y cada vez lo vemos al equipo más compacto, el saludo de Carrillo ahí con nuestra GoPro. Recordemos que el partido pasado Chacón había atajado, acá Carrillo debutando en el arco y lo hizo de muy buena forma. Y ahora sí nos metemos en la materia, prepárense para un resumen largo, como todo amistoso, partido abierto, partido con muchos goles. Se le iba el zoom para todo lado al carajito Cano, va a chinea, juega acá con Canales y la perdió, recupera a Venegas. Me pareció falta, que no dice el juez, siga, siga, viene el derechazo de Moreno. Y había un desvío, la pelota que se iba al tiro de esquina. Salía rápido ahí el arquero Carrillo que estaba atajando con una gorrita, muy cerquita del palo derecho. Se enojaba Canales diciéndola, dámela, porque entraba solo ahí por la mitad Torres, que estaba atajando. Uno de los que tanto se atajó, también me pasó Domínguez, chinea. Acá Báez casi lo sorprende. A Torres un error en la salida, que delantero, que es Carlitos Báez. Se equivocaron en el fondo y por poco pone la primera. Vemos la reiteración. No estaba bien ubicado el arquero Torres, que bueno, ellos no tienen la culpa. Hicieron todo lo que estaba a su alcance en el arco. Pero sí, a veces no jugar con arquero cuesta y mucho. Y aquel cabezazo de Urbina, muy cerquita, se salva de que no hay tops en Amistosos, porque si no tranquilamente se me iba a los bloopers. No le pudo dar dirección a ese cabezazo, pero seguía llegando. Deportivo Táchira, minuto 12. Activa tu modo deporte con MD Camisetas, casacas espectaculares. Seguilos en Instagram, en arroba MD Camisetas. Y míralo bien que trabajan. Bachinea el 23. La pierde acá Deportivo Alianza y la recuperan con Martín. A ver si me bajan la pelota. Gracias Díaz. Pasó el 11. Lo habilita Moreno. A ver qué hace el 6. Queda el rebote acá. Sida, Graca, cerquita. Qué buena combinación que hizo acá Deportivo Alianza. Pulgar arriba del 9. Que hizo lo que pedía la jugada, pegarle al andar. Apenas afuera. Minuto 12 más 1. De la primera parte, el saque de banda es de Gómez. Y el cabezazo de Venegas para poner el 1 arriba del 10. Buen juego aéreo de André. Que ganaba en las alturas de Platense. Alguna desatención defensiva en las marcas porque van 2 con Urbina. Y después sí, gana muy bien mérito también del 10. Nada que hacer para Torres ahí en ese cabezazo. Minuto 16. Moreno que juega con Dagraca. El 9 tiene movilidad. Ya lo busca a Díaz que del rebote. Y saca Carrillo. Babáez. Qué bien que metió el cuerpo y giró. A ver Carlitos en la individual. Qué bien que la hizo. Pasó la de Zidane. Perfecto. No le pueden sacar la pelota. Después el centro contiene bien Martín. Pero bueno, todo el repertorio de Babáez que recibió de espaldas entre 2. Logró darse vuelta. Frenó. No hay caño pero sí pasa acá sobre Díaz. Un jugador que tiene una muy buena técnica. Y que cuando se juntan ahí en ese tridente que hacen con Venegas, con Urbina. También se suma Chacón que es un jugador que tiene buen remate. Ya vamos a ver una perla que nos regaló en este partido. Ya estaba también en cancha Rodríguez. Se duerme acá el carajito Cano. Y pasó justamente Rodríguez. Juega con Babáez. Urbina que levanta la cabeza. A ver qué hace. Juega para atrás con Venegas. Bueno, el pase para Babáez. Qué bien que giró. Qué golazo por el amor de Dios. Babáez pone el 2 a 0. Linda acción colectiva. La resolución es impecable. De espaldas, giró, control con derecha, definición de izquierda. Acá la vamos a ver mejor. Sale Torres rápido para intentar sacarle la pelota. No lo logra. Y así estiraba la diferencia deportivo Táchira. Que en el primer tiempo el partido fue parejo. En el segundo, en un momento determinado, la diferencia se amplió. Y después, cada vez llegaron más goles del conjunto de deportivo Táchira. Y acá descontaba Dagraka. Una jugada muy similar a la que se había perdido. Buena combinación. Interesante lo de Moreno que constantemente fue una salida. Con mucha proyección ganando la línea de fondo Richard. Bueno, el pase hacia atrás. Ya casi se le daba. Tuvo su revancha a Dagraka. Minuto 23. Había cobrado una infracción el juez. Jugaron rápido. Va Venegas. Le queda la pelota a Rodríguez. El centro. Y Urbina con un toque sutil. Muchas libertades. Llegó solo, solito. Y con el borde interno. Ponía el 3 a 1. La felicitación ahí con sus compañeros. Fue también un revulsivo la entrada de Kenyon Rodríguez. Un jugador rápido. Con buena gambeta. Que en el mano a mano saca la diferencia. Y acá lo que decíamos. Hay una muy buena definición de Urbina. Fallaron las marcas. Nos vamos al segundo tiempo. De donde vamos a ver varios goles. Muchas jugadas. Así que prepárense. Minuto 3. Del complemento. Saque de banda de Chacón. Larguísimo. Lo buscan acá. Ya estaba jugando Torres. Y el que fue al arco. Para el complemento. Fue Domínguez. Que es defensor. Bachinea. Levanta la cabeza el 23. La dejaron pasar a ver si Moreno. Y acá no resolvió bien Richard. Pero bueno. Lo que decíamos anteriormente. Es un jugador. Que constantemente pasa al ataque. Se enojaba de Agraca. Se tomaba el rostro. Porque pedía pase ahí. Minuto 6. Saque de banda de Deportivo Táchira. Ya estaba en cancha Guerrero también. Que había entrado con una pechera amarilla. Va Canales. Va el 13. Que del rebote. Martín. Adelantaba líneas Deportivo Alianza. Quería descontar. A ver acá Canales Díaz. Y defina Bernal el fideo. Y termina salvando Carrillo. Que en esta jugada se lastima. En el dedo me parece. Justo la pelota. Le impacta ahí. Cuando definía mano a mano. Bernal. Chacón en la cobertura defensiva. Bueno el giro de Díaz. Que lo vea su compañero. El control. Y también es clave. La salida rápida. De Carrillo ahí a Torar. Para no dejarlo definir cómodo. Al fideo Bernal. Minuto 10. Salas. Con el saque de banda. Juegan para atrás con Carrillo. El arquero que levanta la cabeza. Juega debajo con Gómez. Esto lo hizo muy bien Táchira. Es un equipo que le gusta tratar bien a la Golsoni. Levantan la pelota acá. Falló Torres. Chocaba Guerrero. Y terminan ganando. Y pasa Rodríguez. Y qué definición de Rommel. De Chacón hizo. Tak. Le metió el borde externo. Define de primera al andar. Todos quizás esperaban un control. Pero Rommel hizo lo impensado. Y ponía un nuevo gol para Deportivo Táchira. Vamos a ver la reiteración en esta hermosa cámara. Qué bien que le pegó. Nada que hacer ahí. Para Domingo. Es que hasta acá vemos que los arqueros no tuvieron mayor responsabilidad en los goles. Bien, Martín. Se anticipa el bombazo del defensor. Y salva Carrillo. La pelota le termina quedando justo ahí. Bueno, el anticipo de Martín Deportivo Alianza que salía en busca de goles. Y va Chacón. Qué golazo. Qué pegada. Del 7 de Rommel. De RC7. Cómo le pegó. Cómo afeitó esa pelota. Un gol sublime. El festejo para la cámara del carajito Cano. Increíble la pegada y la dedicación ahí hacia nosotros que estábamos haciendo la vocalía. No, tremendo golazo. Es para que guarde este clip. Y lo muestre a toda su descendencia. Perfecto. Lo quiso Rommel. Golazo. Y esto va a ser un punto de inflexión. Porque a partir de acá el equipo se cae también el factor psicológico. Ir perdiendo por una diferencia abultada. Viene un nuevo gol. Ni bien le habían convertido el quinto. Llega el sexto. De Venegas. Error en la salida. Gran partido del 10. Y define mano a mano ante la salida del arquero. Deportivo Táchira es un equipo que a medida que va sumando minutos. Que va teniendo rodaje. Es un equipo que tiene argumentos para pelear los primeros puestos. Quizás le falte un poco más de recambio. Pero sí. Es un equipo serio. Deportivo Alianza también lo es. Ha hecho buenas presentaciones. Este es un partido amistoso. Tampoco se queden con este resultado. Porque el equipo ha mostrado que tiene condiciones. Tiene jugadores de jerarquía. Le queda la pelota. Cada graca. Y salva. Carrillo. Bueno. Acá la mala fortuna. El 9 que la peleó. La buscó. Fue con todo. Llegó exigido. Y por poco. La pelota pasa apenas al lado del palo izquierdo. Que custodiaba Carrillo. Minuto 15. Torres con el tiro de esquina. Da graca. Con el derechazo. Qué bien que salvó Carrillo. Este remate cruzado. Impecable. Lo del arquero. Y después Rodríguez que intentaba meter la contra. Y recibe una falta muy fuerte de da graca. El árbitro correctamente lo amonesta. Primero vamos a ver la fantástica salvada de Carrillo. Con derecha. Estirándose el arquero. Y después da graca. Llega tarde. Se entiende la frustración. Pero hay que tener cuidado. Porque jugadas de este tipo pueden lastimar a los rivales. Y claramente no es la idea. Juega de acá. Guerrero. Intenta dar la vuelta. Y lo hizo. Jugó con dificultad. Pero salió. Se mandó al ataque nomás. Guerrero. Ya está Venega. Defina que está. Intenta el pase. Salva. Acá Torres. Y después va con todo. Deja la plancha. El árbitro cobra la infracción. Acá no sé qué es lo que cobró el juez. No sé si cobró falta. Para mí cobra la falta. No cobró indirecto. Pero se habría sido indirecto. Bueno. Uno entiende el tiro libre afuera del área. Pero para mí cobró la falta. Y la plancha de Torres es dentro del área. En ese caso debió ser penal. Sin embargo. El árbitro la cobró afuera. Nunca se vio el gesto de indirecto. Del juez central del partido. Reclamaban acá una falta. Para mí no existe. Y viene el pase de Venegas. Ya está solo. Baez. Que define a Piacere. Para poner el 7 a 1. Para Deportivo. Táchira. Bueno. En los últimos minutos. Sobre todo. En el segundo tiempo. Pasó esto. Que quedaban mano a mano. No hay infracción de Urbina. Le saca bien la pelota. De hecho después le tira una patada de atrás. Torres. Que por suerte no hay impacto. Abre muy bien el pie Baez. Y ya estaba en el arco. Si mi vista no me falla. Moreno. Minuto 22. Díaz. Transporta la golzón y el 11. Va hacia el medio. La perdió. Juegan con Carrillo. Saque largo del arquero. Que control de Baez. Por favor. Bombazo. Y a cobrar. Acá si hay responsabilidad. No sé si es Moreno o Chinea. El que ya estaba en el arco. Y muy bien. Lo del delantero de Deportivo Táchira. Que lo hace tan fácil. En el sentido de darse vuelta. No tiene muy buenos controles. Es un jugador. Que rápidamente se perfila bien. Y si. El que estaba en el arco. Era todavía. Moreno. Posteriormente fue Chinea al arco. Minuto 23. Ahí justamente. Ya estaba Chinea en el arco. Y el bombazo. Es de Guerrero. Pasó cerquita este remate. De Jefferson. Acá lo vamos a ver. Sí. Sí. Apenas afuera. Eran las últimas jugadas. Del encuentro. Minuto 24. Carrillo. Que juega por abajo. Con Salas. Toca y toca. Deportivo Táchira. Gómez. Guerrero. Pasa el 9. La pisa. Vuelven a empezar. Venegas. Gómez. Y ahora el taco es. De Baez. Urbina. Que bien que le hicieron. Ya pasó André. A ver. Venegas. Definición. Ya cobrar. Para poner cifras definitivas. En el marcador. Una buena. Sincronización de pases. Tuvo una posesión larga. Y Deportivo Táchira. Haciéndolo correr al rival. Moviendo. El balón. Y después. La definición. En el mano a mano. Lo que decíamos. Pasó. Vimos mucho esta escena. Del delantero. Enfrentando totalmente solo. Al arquero. No había tiempo para más. Ganó Deportivo Táchira. 9 a 1. Ante Deportivo Alianza. No. Your hot sector. No. 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 Gracias.